¿Se confirma que era una reunión con pandilleros? Sí. Sí, o sea, solo es para registro, queda confirmado. Sí, con representantes de las pandillas. ¿De las dos pandillas de la 18? Eh, la verdad... ¿O aparece también? Entiendo que sí, entiendo que habían representantes de ambas pandillas en eso. Bueno, yo fui... No, usted fue a la reunión. Yo fui el que estuvo. ¿Pero Salvador Rana se la pidió a usted o se la pidió al partido? Se la pide al partido y se la pide a mí. Ok, ¿el partido sabía entonces que iba a haber esta reunión? Sí.